Hola, yo soy Carbic, estamos en un nuevo video en el que hablaremos sobre como conseguir todas las recompensas de las pruebas de las linternas, así que empecemos Y bueno pues como pueden ver en esta ocasión se acaba de activar una nueva serie de desafíos con los cuales vamos a poder obtener unas recompensas En esta ocasión este evento serían las pruebas de las linternas las cuales ya se había anunciado anteriormente Sin embargo hasta el día de hoy es que se activaron esta serie de desafíos con los cuales vamos a poder obtener un total de hasta 6 recompensas No son precisamente las mejores pero bueno al final son recompensas totalmente gratis ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno pues como pueden ver tenemos que ingresar nuevamente a una página En esta ocasión como puedes ver la página se llama lanterntrials.fortnite.com De todos modos en la descripción te estaré dejando la página para que puedas ingresar más fácilmente Una vez que ingrese aquí pues básicamente lo primero es iniciar sesión en la parte de aquí arriba como pueden ver aquí yo inicié sesión Y ya una vez que estés aquí pues como puedes ver ahora si ya te aparecerá de esta forma Lo que nos dicen es Fortnite las pruebas de las linternas, vuelve dinero para conseguir el emoticono del día En esta ocasión tenemos un total de 4 emoticonos y también tenemos una mochila y un envoltorio ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno la verdad es que funciona muy parecido a las recompensas que tuvimos anteriormente Como puedes ver durante 5 días vamos a estar teniendo una tarea o un desafío diario En esta ocasión por cada pues digamos por cada objetivo que tuvieras consiguiendo te van a estar dando un punto Como puedes ver la meta del día son un total de 35 ¿Cómo es que se pueden conseguir el día de hoy? Bueno como puedes ver necesitamos prácticamente hacer eliminaciones Un total de 35 eliminaciones Los modos en donde tenemos disponibles es en cualquier modo de batalla acampal y de cero construcción Entonces prácticamente en cualquier modo lo puedes hacer Lo importante es conseguir las 35 eliminaciones ¿Esto por qué? Bueno como puedes ver aquí nos presentan todas las recompensas En esta ocasión para el día 1 tenemos el emoticono conejito combatiente en el juego Para poderlo conseguir únicamente se necesita una eliminación Sin embargo como te comento no es precisamente la mejor recompensa Lo interesante aquí son lo que sería tanto el papel y la mochila Que básicamente para poder conseguir esto es completando el objetivo del día ¿A qué me refiero con esto? Que si tú completas las 35 eliminaciones del día de hoy Automáticamente te deberían de dar este papel que tenemos aquí Sin embargo ¿Cómo es que consigues la mochila? Bueno la mochila se consigue haciendo dos objetivos del día ¿A qué me refiero con esto? Que primero tendrías que completar los 35 puntos del día de hoy Que te permiten desbloquear el papel Y después completar todo el objetivo que te pida para el día de mañana Por ejemplo si el día de mañana te pide que quedes 5 veces en el top 10 Una vez que quedes las 5 veces o que completes esta tarea del día Pues automáticamente deberían de darte la mochila Recuerda que para poder conseguir estos emoticonos que tenemos por aquí Pues es bastante sencillo ya que únicamente necesitas un punto Sin embargo para las mejores recompensas que es la mochila y el papel Pues ahí sí necesitas completar todo el objetivo del día Los emoticonos como puedes ver del día 1 pues ya te comento es el del conejito El del día 2 es un emoticono ojos en el blanco en el juego El del día 3 tenemos el emoticono Jonesy agotado en el juego El del día 4 un emoticono guarda desinteresado en el juego Y por último en el día 5 y bastante interesante es que si no pudiste conseguir alguno Bueno si completas pues digamos todo lo del día 5 automáticamente te pueden dar los 4 Sin ningún tipo de problema Sin embargo en ocasiones este desafío es un poco más complicado Entonces yo te recomiendo que vayas un punto por un punto en todos los anteriores Para que de esta forma sea un poco más sencillo Lo que sí es que recuerda no dejar esto al final Ya que si se te pasa y únicamente te queda un día Pues únicamente podrás conseguir el papel Ya que para poder conseguir las dos recompensas Pues forzosamente necesitas completar dos desafíos del día Entonces tenlo muy en cuenta Yo te recomiendo que lo hagas los dos primeros días Ya que los dos primeros días usualmente los desafíos son bastante sencillos Como puedes ver aquí nada más son las eliminaciones Y el día de mañana pues específicamente no sé cuál vaya a ser Pero no son nada complicados Sin embargo si lo dejas hasta el día 5 Ahí hay veces que pues primero no vas a poder conseguir las dos recompensas Porque necesitas dos días y después los desafíos se vuelven un poco más complicados Entonces pues bueno como puedes ver básicamente Estas son las nuevas recompensas y desafíos que tenemos En total tenemos un total de 4, 10 y 16 horas Que es básicamente lo que dura todo esto de como ves aquí Cada uno de los días para poder conseguir estas recompensas Así que ya sabes como puedes ver es bastante sencillo Y sin duda alguna de las recompensas que mejor tenemos Son el papel luz guía en el juego Y la mochila retro farol onírico en el juego Y bueno pues eso fue todo por el video Si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.